Hola a todos, bienvenidos un día más a una de estas ya denominadas conversaciones vinilescas. Hoy estamos con Javier del canal Music by Vinyl. Javier, lo primero todo, darte las gracias por acercarte a este canal, a hacer esta conversación. Parece que es que siempre digo lo mismo, pero la verdad que a las personas que os invito es porque realmente me apetece conoceros y hablar con vosotros. Entonces, sobre todo, darte las gracias por acercarte al canal. Pues muchas gracias por invitarme y me he encantado de charlar un poquito sobre vinilos. ¿Cómo empezaste en el mundo del coleccionismo musical? Bueno, pues a ver, empecé hace bastante tiempo, la verdad es que hace más de 30 años. Lo que pasa es que, claro, los tiempos aquellos eran diferentes, ¿no? Oigas escuchando otro tipo de música. Yo tuve un amigo que me introdujo también en temas, claro, porque dices, esa música, realmente, la música de los vinilos generalmente es más de los 70, 80, porque luego, claro, luego salió el CD y era más recurrente. Y, claro, cuando yo era joven, eran los 90, sí, estaban acabando ya los vinilos y empezando los CDs. Pero, claro, a mí me empezó, bueno, me empezó a gustar más la música de la época de los 70, de los 80, así. Entonces, poco a poco te vas introduciendo en el mundo, tienes amigos que te producen otros grupos que son antiguos y te vas aficionando. Y, nada, y sobre todo, pues ir a tiendas. Yo generalmente voy a tiendas más de segunda mano. Y hay nuevos, ¿no? Pero, claro, visto el panorama actual, yo generalmente escucho música antigua, de los 70, así, de los 80. Y es más fácil conseguir económicamente los edificios. ¿Recuerdas cuál fue el primer disco que compraste o que llegó a tus manos? Ya sea porque te lo regalaste, no porque lo comprases. Sí, no, 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 este lo compré y además estuve pensando, dije, cuál, cuál, y al final lo tengo por aquí. Ah, qué bien. Mira, ahí lo tienes. Ostras, el Inuendo de Queen. El Inuendo, en el año 91, creo recordar. Y este, que era Discomanía. Si te acuerdas, ahí estaba importado por Discomanía. O sea, ese disco es original de la época. No es una reedición que luego te has comprado, sino esa es la copia del primer disco que te compraste. Exacto, esta es la original. Además, viene en un disco que ahora me parece que la reedición la han hecho en dos discos, me parece. Tendría que mirar, porque tengo la reedición por ahí, sí, creo que son dos discos. Dos discos, sí. Porque aquí me parece que vienen como cortadas. Bueno, porque no cabían, entonces es el volumen que lo bajan y... Ah, sí. Para que quepa todo el disco. Lo típico que se hacían antiguamente, que las canciones iban haciendo un fade out. Correcto, exacto. Y entonces, pues nada, yo quiero recordar que es este el... Bueno, en realidad es uno de los grupos que he dicho, ¿no? Entonces, pues generalmente, bueno, pues fui a por él. Sí, yo, Queen, junto con Led Zeppelin y los Beatles, son las tres bandas de las que tengo la discografía completa. O sea, Queen también es una banda importante. Yo creo que la gente más o menos de nuestra edad, porque tú tendrás cerca de 40 más o menos, ¿no? Cerca no, pasado los 40. Bueno, pero... Tengo cerca de los 50 ya, ¿eh? Bueno, pero por eso digo que para nuestra generación, yo tengo 45, cumplo este año. Queen, por ejemplo, es una banda que fue fetiche o fue muy importante en nuestra juventud. Entonces, mola tener los discos que marcaron tu adolescencia. Exactamente. No, no, Queen, la verdad es que, bueno, cuando empezaba yo a escuchar música, eran de los últimos discos, que luego ya murió Freddy y entonces ya sacaron el último disco. Pero en realidad, la época que vivimos es todo eso. Entonces, vas tirando para atrás los discos antiguos. Y sí, sí, pues ya te digo, Queen, Supertrama, Lampard, Song, Pink Floyd. Bueno, toda la época de los 70, pues es una de las que me gusta mucho. Y viniendo al presente, ¿el último disco que has comprado cuál sería? El último que he comprado, no es nuevo, ya lleva un tiempo, pero es este de Muse. El Muse. La verdad es que me gusta bastante. Muse luego, bueno, es como dice la gente, que se ha ido un poco, digamos, el sonido siempre es lo mismo ahora. Dicen, bueno, han cambiado. Pero bueno, es que las bandas se tienen que... Tienen que renovarse, hacer... El problema muchas veces, siempre digo que a veces los fans queremos que hagan siempre el mismo disco con nuevas canciones. Entonces, efectivamente, las bandas tienen que evolucionar porque no pueden hacer el mismo disco con 20 años que con 50. Entonces, eh... Claro, y además no se lleva tampoco. Tampoco es como, digamos, los estilos no son eternos. Realmente tienen que ir variando según cómo vaya transcurriendo el tiempo. Es así. Y bueno, hay bandas que se han, bueno, han cambiado el estilo y han triunfado y hay otras que han seguido con lo suyo. Y han visto que tampoco se puede seguir mamando de la misma vaca siempre. Claro. Bueno, yo hablaba yo antes de que yo tengo tres bandas, de las que tengo tú, de toda la discografía. ¿Tú tienes a fan completista con alguna banda? ¿Tienes alguna banda de las que tengas la discografía completa? Pues sí, tengo alguna. A ver, fan completista, completista, de las que me gustan realmente sí que intento tener casi todo. Generalmente, a lo mejor en vinilo tengo las de la época y a lo mejor si no me gusta alguno o es más posterior, porque digamos que a partir de los 90 hay discos que se hicieron para ser reproducidos en CD, digamos. Y lo que hacen ahora, pues es eso, es reeditarlos en vinilo, pero realmente se grabaron en digital. Claro. Una copia digital. Y entonces, pues eso, pues tengo bandas completistas. Alan Parsons, que tengo todos los vinilos. Supertramp, Queen, iCorefit, tengo todo. No en vinilo, pero casi todos los antiguos los tengo en vinilo. Y no sé si alguno más, pero por ahí, por ahí andará. No sé si sabes que este fin de semana es el Rector Store Day. Está siendo muy criticado los precios que va a haber de los discos que van a sacar. Dos preguntas que van unidas. ¿Cómo ves el mercado del mundo del disco? Y, o sea, lo que es el mundo del disco, ¿cómo lo ves? Y vas a comprar algo al Rector Store Day, ¿podrías acercarte a comprar algo? No, no, no voy a comprar nada. Ya algunos, hace, yo creo que, no sé si habré comprado algún disco en el Rector Store Day. Pero, a ver, es que se está volviendo muy, sí que está subiendo todo, ¿vale? Pero entiendo que los discos se hacían hace años también igual y no valían lo mismo. Tema de que dices, bueno, es que tienen dos discos. A ver, tienen dos discos que, antiguamente, cuando hacían los vinilos, sí que aprovechaban todo el, porque eran 22 minutos, me parece, en cada cara o algo así. Y aprovechaban, y la última canción sí que, yo entiendo que distorsiona un poco, digamos, porque, claro, no es el mismo radio la última que la primera. Entonces, tendría que distorsionar un poco. Y ahora, claro, tienen la excusa de decir, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues, hacemos menos tiempo en un disco en cada lado y utilizamos dos discos. Y el boom, ¡pum! Y ahora, en vez de 20 euros, 15, 20 euros, te damos 40, 45 euros. Que estamos aquí... Por eso es lo que te decía yo, yo voy más... Generalmente, discos nuevos, nuevos, a lo mejor el año pasado habré comprado 3, 4, pero sí había llegado. Yo prefiero, bueno, prefiero, como hay tanta música y aún me falta por escuchar, o nos falta por escuchar bastante música por ahí, vamos, vamos escuchando y vamos a ver si podemos conseguirlo de segunda mano y que estén bien, claro. Claro. Eso es lo eterno. No sé si has visto, por ejemplo, una de las ediciones que va a salir del Récord Store Day es un cuadruple vinilo de Van Halen y va a costar, creo que son 150 euros. Cuatro discos, un vinilo en concierto. Hablamos, no sé si tú estás en el grupo de Telegram que promocionamos en el canal, que es uno de vinilos y tocadiscos, hablamos de que, por ejemplo, la banda Tundra, no sé si conoces Tundra, no entendemos o sí lo queremos entender por qué Tundra puede vender sus discos a 20 euros y el resto de bandas más internacionales o un poquito más mainstream, 35, 30, 40, si el material es el mismo, si el coste de la fabricación es el mismo, ¿por qué unos cuestan 20 y por qué otros cuestan dos veces más? Es algo que a mí siempre me cabrea. Yo he publicado hace un rato un vídeo sobre el Récord Store Day, hablando de todo esto, y estoy realmente muy decepcionado en cuanto a que el Récord Store Day fue una iniciativa para apoyar a las tiendas pequeñas y se está convirtiendo en un negocio de la industria, porque no creo que sean las tiendas que impongan esos precios, no les es culpa a ellos, pero sí creo que ellos podrían influir de alguna manera a una presión de decir, oye, no podemos poner estos precios porque no vamos a vender los discos a estos precios. No, no, está claro que esto, a ver, yo sigo pensando lo mismo, nosotros nos gusta, por ejemplo, Luz Casal, y Luz Casal ha sacado un disco, y no sé si valía, no llegaba a 20 euros el disco, como 18 o 19 euros, y además es una edición firmada que estaba bastante bien. ¡Qué bueno! Y dices, a ver, es una artista como una copa del vino, y estás comparando con, por ejemplo, el disco que se han puesto ahora, The Pesmouth, a mí me gusta The Pesmouth, pero 40 y pico euros. Vale, un disco, tiene dos discos, sí, el arte. Que esta vez, bueno, yo he visto algún inboxing y el arte está bastante bien, pero que hay discos que compras por 40 o 50 euros y no traen nada. Y no traen nada, ni el insert, un insert de mierda y poco más. Incluso el insert, que es un trozo de cartón, que no trae ni bolsita adentro, antistática ni nada. Correcto. Que no te cuesta nada, por lo menos adecuado un poco. Entonces, sí que es verdad que estamos entrando en una espiral mala. Mala porque también leí que, no sé si era el 70% de la gente, la gente que compra vinilo, no tenía un disco. Y entonces... No tiene sentido, que es posturo y opuliduro, para colgarlo de la pared. Exactamente, porque antiguamente, yo me acuerdo cuando éramos jóvenes, realmente ahora mismo hay una industria que... O sea, los jóvenes compran muchos vinilos. Se ha puesto muy de moda y entonces antiguamente nosotros, las chicas o los chicos teníamos postes colgados y teníamos merchandising. Pues ahora el vinilo, decía el anuncio, o sea, decía... El artículo. Que se vuelve como una manera de merchandising del artista. Entonces, yo quiero tener el merchandising, aunque no tenga donde reproducirlo. Pero yo tengo un disco, lo tengo aquí, lo tengo... Mira, aquí no lo puedo reproducir, pero es una manera de tener una chapa, tener una pegatina, tener un póster. Y claro, es algo que esto lo que hace es inflar el negocio y sus precios. Claro, porque si tú vas vendiendo, vas poniendo un precio y lo van comprando, pues ellos encantados, venga, subí precios. Ahora, nosotros, pues nos pilla eso. Los que siempre hemos comprado discos de toda la vida, pues ahora vas a un sitio... Yo me acuerdo hace dos o tres semanas, me parece, que fui a Barcelona. Fui, bueno, nosotros vivimos cerca en una ciudad cerca de Barcelona. Fuimos a Barcelona, en el sitio del Borne, un sitio antiguo, y por ahí había cuatro o cinco tiendas de vinilos. Y fui a visitarlas para ver de segunda mano, la verdad. Los nuevos ya ni los miraba, pero de segunda mano, antes que costaban cubetos, que eran tres, cinco euros, seis euros, eran doce, quince euros. Y dices, vale, está bien que era zona turística y todo eso, pero es que, vamos, nos estamos reventando y al final, bueno, supongo que esto es mañana por alto. Sí, yo, nosotros, hace un par semanas en un grupo de amigos que damos habitualmente, en Madrid dos siendas diferentes, en el mismo disco, había una diferencia de diez, doce euros, y efectivamente lo tú dices, una estaba más en el centro de Madrid y otra estaba un poquito más separada del centro. Entonces parece que, como tú dices, las zonas turísticas con tiendas de discos se convierten, pues atraen a turistas y inflar los precios a lo mejor para vender a mayor precio o aprovecharse de esas visitas. Sí, sí, está claro, está claro que al final, no sé, a ver, sí que, bueno, puedes aprovechar en ofertas como que Amazon hace a veces de dos por, comprando más de dos, un 20%. Están ahora con eso, el Corte Inglés también. El Corte Inglés también, alguna yo sí que lo he aprovechado también porque vale la pena también. Yo, hay tiendas pequeñas en Madrid, por ejemplo, hay una que es Berwick Strip Shop, que está por el centro, que es una tienda que si vas habitualmente, te hace descuento. Es decir, si eres un cliente habitual, te hacen entre el 5 y un 10% de la compra, que no es exagerado, pero que está muy bien, que para una tienda pequeña, a lo mejor un 10%, a lo mejor casi es el margen que tiene del beneficio del disco. Sí, 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 está claro. ¿Tienes ediciones raras en tu colección? ¿Ediciones de estas que son limitadas o...? Raro, raro, poco. A ver, tengo ediciones antiguas que lo hacían muy bien, como una de Jetro Tool, que es un libro con fotos que vienen dos discos, o esta también, tengo aquí, de Jetro Tool, ¿vale? Que esto es un periódico. Un periódico, sí, sí. Este es un disco conceptual y, bueno, y viene todo escrito que lo hicieron... Lo hicieron ellos, está muy bien. Sí, sí, esta, la verdad es que está muy guapo. Pero así más raro, más raro, la verdad es que no... Primero, que a la que sea raro ya te vale un dineral, eso es lo primero. Y segundo, que, bueno, no he encontrado todavía algo así que me llame. ¿Y tienes metido toda tu colección en discos? Sí, 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 a ver, cuando empecé... Bueno, cuando empecé no. Hace tiempo ya, creo que recordaba hace uno o dos años, descubrí la aplicación. Y claro, le dije, ostras, esta aplicación es una maravilla, porque no tengo que picar nada, solo tengo que buscar el disco y darle que lo tengo y me lo regalo todo. Y sí, sí, en tanto los CDs, los boxes o los vinilos y todo eso, los tengo todos puestos. Además, ahora con la acción de escanear el código barras, tardaste en cero coma en hacerlo. Aunque algunas veces falla, bueno, falla, te salen, sale el código de barras, te salen cuatro o cinco. Tienes que luego ir afinando tú cuál es la tuya. No, la verdad es que es muy buena idea, muy buena idea. ¿Y cuál es tu disco que está más valorado en discos? ¿De qué más valor tiene? Pues mira, el más valorado es este recopilatorio de... ¿De Robbie Williams? ¿Vale? Que es un dinero doble, que son grandes éxitos, que salió, ahora no me acuerdo cuándo salió, y lo compré cuando salió. Sí que me costó, no sé si fueron 40 euros o algo así, y ya lo miré en el disco, en el disco, y está... Bueno, miro el precio medio, ni el máximo, ni el... Porque claro, el máximo... Siempre hay que fiarse del precio medio. Claro, el precio medio está por 250 euros. ¡Ostras, qué bueno! Supongo que serían limitadas, porque esto cuando salió eran los... Recordadlo, cerca del principio de los 2.000, me parece. Claro, cuando salían cosas limitadas así, ahora se paga mucho por estas cosas. Y bueno, es ocasión de... Bueno, la verdad es que estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado, y que te guste y que me guste para ti. Pero claro, no llegas luego a imaginar este disco que... Claro, pero es que además tienes que tener en cuenta que si hablas del principio de los 2.000, en el principio de los 2.000 el boom del vinilo todavía no había llegado. Entonces, las ediciones serían incluso más limitadas, aunque fuesen limitadas. O sea, eran mucho más pequeñas. Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Alguna vez piensas de vender discos? Para decir, por ejemplo, vender ese de Robin Williams de Ford 200 y con eso aprovechar y comprarte otros 7 o 8. No, 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 ni ese... A ver, discos que he comprado yo generalmente no los vendo, porque los he comprado porque me gustan. A ver, yo suelo escucharlos en el Spotify mucho, le doy... La verdad es que es una herramienta bastante buena para descubrir músicas y darle una, dos o tres escuchas y entonces cuando sea realmente me gusta, pues me lo compro para tener, digamos. Es igual que este también. Este lo compré, el de King, lo compré cuando salió. Sí, sí, y me gustaba porque era un disco que no salía ni una guitarra y estaba todo con piano, batería y bajo y fue un exis. Pues ahora, claro, me costó 20 y pico o 30 euros, no me acuerdo, si importado de Inglaterra y ahora está por ciento y pico. Claro, son cosas que dices... Claro, pero eso es porque hablamos. La época, o sea, no eran ediciones limitadas como ahora de mil discos numerados, sino eran ediciones de que como no era la época del auge del vinilo, eran limitadas porque no se vendían discos y tenían que hacer pocos. Claro, claro, a ver, venderlos... A ver, mal tiene que ir la cosa para vender estas cosas, claro, a ver, no sé, si no puedes comer, algo tendrás que vender, pero así sí que todas... Igual yo no los vendo. Lo que sí que hago a veces es, por ejemplo, claro, como yo voy a segunda mano a discos a mirar y todo eso siempre a ver, cuando encuentro alguna edición que dices, hostia, yo en casa tengo esta, pero está ya... Trillada. Trillada y todo eso, entonces sí que lo que hago es comprar si está mejor esa y la otra por venderlo. Así lo pones a vender y así cambias totalmente. Antes, fuera de cámara, me comentabas que tienes la suerte de compartir el gusto por el... la suerte o la de gracia, depende cómo lo quieras mirar, de compartir la afición musical con tu familia, me comentabas que sois cuatro. ¿Tenéis las colecciones juntas, las separáis, las señales de alguna manera para... este es mi vinilo, este es el mío? No, no, no las señalamos porque sabemos perfectamente de quién es, cuál vinilo es leyendo. O sea, si este vinilo... marcado no está, pero sí que realmente está todas juntas. Está todas juntas. Además, somos cuatro. A mi mujer le gusta otro tipo de música. O sea, también alguna cosa mía también... Somos muy abiertos musicalmente. Tengo una niña de 16 también, entonces está claro, a ver, yo tengo toda la discografía de Harry Styles, ya te lo digo yo, en vinilo. Y bueno, hay cosas de mi hijo también, bueno, pues hay cosillas, pues Dua Lipa, cosas así como El Madrileño, de Cetangana, pues cosas que a mí no me desagradan, la verdad. A mí yo escucho todo tipo de música. Es cierto que escucho a lo mejor un tipo de música más rato que otro tipo, pero generalmente lo respetamos, todos somos conscientes de lo que hay y estamos respetando los puestos. Y compartís equipo y tiempo de reproducción, ¿no? Sí, 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 el equipo está en el comedor, tanto los vinilos como eso. Aquí en el estudio tengo los CDs solo. Y realmente, sí, generalmente nos gusta cuando cenamos o algo así, poner un vinilo bajito y cenar ahí. Y contactarlo. Sí, sí. Qué bueno. Está muy bien eso de compartir este tipo de aficiones, porque una, y sobre todo porque a la hora de traer un disco a casa, puedes decir, pues mañana traes uno tú y ya está, y podemos hacer negocio. Bueno, la verdad es que de momento el dinero sale del mismo lado, porque ya le digo, mi hija, compra este disco y te pones cómpralo tú, ¿no? Claro, que lo paga. Que lo compres tú. Pero bueno, generalmente compramos bastante variedad. ¿Y dónde suele comprar discos? Me comentas que vais a tiendas de una mano, te hacéis también compras online. ¿Hay alguna tienda que quieras recomendar? Porque me decías que eras de una población cercana a Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos aquí en Villa de Cans, que está cerca de Barcelona. Cerca tenemos en Cornellà hay una tienda también así de segunda mano y en Castelldefels hay otra, que se llama, me parece, 10.000 Records. Me parece que está en Discord también. La verdad es que ahí hay bastante cosa de segunda mano, muchas veces voy ahí. Y a Barcelona, generalmente voy a la calle Tallers, que es una calle, bueno, pues históricamente que había muchas tiendas de vinido. Había discos Castelló, que ya cerraron hace tiempo, Revolver, y Revolver ahora hay como dos tiendas. Bueno, en esa zona hay varias tiendas que generalmente hay discos nuevos, pero también hay una zona de discos usados. ¿Y la música en directo suele gustar? ¿Suelís ir a conciertos? Sí, vamos a conciertos, lo que pasa que también, claro, los conciertos... Nosotros somos de tradición de que hace tiempo siempre íbamos a los conciertos y hemos visto cómo han subido los precios las entradas de los conciertos. Ahora mismo, creo recordar que tenemos un verano un poquito, claro, con la pandemia, ahora yo creo que a los grupos les ha dado ahora por venir todos, digamos, hacer todo giras y ahora vienen todos. Ahora tenemos, vamos a ir a Santander a ver News, vamos a ver Harry Styles, que viene aquí también, vamos a ver Coldplay también, y tenemos a la Luz Casal, que también viene. O sea, que de momento cuatro conciertos los tenemos ya encadenados. Pinta bien. Y luego, ¿eres de comprar discos en directo? ¿Te gusta la música en directo en formato disco? Me gusta, me gusta. Además, no sé si dentro de dos o tres vídeos lo tengo pensado, tengo un vídeo para hacer de discos en directo, porque a mí me gustan bastante, tengo, no sé si hay, de la década de los 70, creo recordar siete u ocho, diez me parece, y haremos un vídeo de esos conciertos. Es verdad que cuando vas a los conciertos, generalmente discos no he comprado, he comprado mucha camiseta de merchandising, generalmente cuando íbamos a Amazon, íbamos a ver a U2 y todo eso, siempre te llevabas tu camiseta de recuerdo. Los discos no suelo comprar ahí, todos los compro si los compro en las tiendas, me gustan, me gustan mucho, porque realmente es donde aprecias el sonido de una banda, donde realmente en el estudio, vale, tocan bien y todo eso, pero en directo es donde realmente se aprecia. Y siempre en tus vídeos hablas de nosotros, pero siempre, el único que sale en pantalla eres tú. ¿No se van a animar tu familia a salir en tus vídeos? Sí, sí, la verdad es que sí, estoy ahí ya convenciendo, porque es verdad que, a ver, como todo, cada uno tiene su estilo, y voy enseñando la colección, y voy por la A, y pronto empezará pues Alejandro Sanz, que tengo discos de Alejandro Sanz, y en teoría, estoy convenciendo a mi mujer, que es la experta, para que salgan. Claro, cuando llega Harry Styles, ya ha dicho mi hija que va a salir, a presentarlos. Qué bueno. Que sí, saldremos a ver cuándo, y ahí poco a poco convenciendo. Que bueno, sabiendo eso, que aparte de compartir la afición, pues compartís el canal, y seguro que, no sé si seréis la primera, pero seguro una de las primeras familias youtubers del mundo del vinilo, seguro que sí. Puede ser, puede ser. A ver, bueno, vamos haciendo. ¿Qué discos tienes en tu, lista de deseos? Si discos que digas, van a salir en breve, quiero que, quiero comprarlos. A ver, en la lista, tengo, como todos, yo creo que tenemos bastantes discos en la, en la lista, tengo antiguos, que bueno, siempre vas oyendo, y los vas poniendo ahí. Pero nuevos, nuevos, realmente, he escuchado el de DePage, ese claro, yo de DePage no, a mí, la época del, de, del Delator, o el, el anterior, el, bueno, esa época me gustó, eso sí que tengo en libros, pero no sé si, DePage me lo compraré, o, o a lo mejor en CD, pero realmente, nuevos, como te he dicho, me tiene que gustar mucho, mucho, mucho el disco, para comprarlo, porque viendo los precios, que hay, sé que ahora, dentro de poco, saldrá el Steve Wilson, y eso, a mí me gusta, ¿no? Porque, es un tipo de música, a mí me gusta más, música progresiva, ¿vale? De la época de los 70, a ver, todo Pink Floyd, todo este tema, y la nueva progresiva, que Steve Wilson es, es de los, que más, digamos, va, va sacando, con, por, 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 y todo esto, la verdad es que me encanta, entonces, es verlo, escucharlo, y, y ya veremos, a ver. O sea que, tú eres más de, de escuchar el disco, antes de comprarlo, por tanto, las, las preventas a ti, no te gustan nada. No, 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 yo, es que, no lo, no lo veo, no lo veo, no lo encuentro lógico, digo, voy a comprar algo, que a lo mejor luego no me gusta, y qué hago con él, es que es una, bueno, para mí, para mí, personalmente, yo primero lo escucho, y luego, pues si eso, si me gusta, pues lo compro, es que lo demás, por ser un grupo, que es fetiche y todo eso, mío, digamos, es que me da igual, si, si me gusta, pues vale, lo compraré, pero si no, oye, a lo mejor lo compro en CD, que, que realmente, el precio del CD, luego no es tan caro, no, últimamente, pero tiempo al tiempo, que, que, que empiecen a subir, teniendo los precios de, de los CDs, porque ahora, las cintas se están volviendo a poner de moda, y los precios de las cintas, también es una locura, o sea, he visto, creo que era, la, la cinta de un EP, que va a sacar Ghost, la banda esta sueca, de, 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 cinco canciones, entonces, es, es una, una locura, que es, además, cinta de colores, de, de varios colores, que si plateado, que si dorado, y demás, pero es una, una locura, los precios que van a tener también, incluso las, las cintas. Y si, a ver, nosotros cintas no tenemos, porque tampoco tenemos reproductor de, doble platina, no sé si lo llevamos al pueblo, o lo que sea, pero no, no tenemos, nosotros solo tenemos, o CDs, o, o vinilo, o bueno, tenemos un reproductor, que sí que, que tiene Spotify, y bueno, que produce de todo, y eso, sí que lo conecto al ordenador, y a veces también con el ordenador, que tienen el archivo flag, este, que es muy, que es un archivo potente, de, y lo reproduce bastante bien, pero, si no, no, está claro. ¿Y cuál es la, la música que más estáis escuchando en casa? ¿Qué disco, es el que más está sonando últimamente en vuestra casa? Discos así, si te refieres a, nuevos, nuevos, el que más se han escuchado. no tiene por qué ser nuevo, o sea, este, este de T-Sports Fierce, es el último que sacó, el año pasado, es que después de, no sé, hace mucho tiempo que no habían sacado, sacaron este, y este, bueno, no sé si lo tendré rayado, pero de las veces que lo he escuchado, es genial, a mí nos encanta, y, bueno, lo demás, es que depende del día, depende la, la, la época de, no sé, de Zeppelin, mucho, también, hay bandas que, que es que no pasan de moda, entonces, lo pasan de, bueno, aquí, yo pongo la música a todo volumen, cada uno va para un lado, y, bueno, por lo menos, nos, nos respetamos. Vale, vale, antes habías hablado de que alguna vez has vendido algún disco, por, en renovación y demás, ¿te has arrepentido alguna vez de vender un disco, aunque fuese un disco, que estuviese trillado, es decir? No, la verdad es que no, eh, lo pienso bastante antes de, de ponerlo a la venta, la verdad es que, no, además, realmente, lo, lo escucho el otro, y veo, y comparo, y, y al final, me da, me da que venderlo, sí, sí. Aunque sea, no por motivos, eh, sentimentales, de que significa algo ese disco, y nada, nunca te has arrepentido. No, no, si tengo algún motivo, entonces, no lo vendo, no lo vendo. No lo vendo, y se queda ahí, lo que sea. Pero, aunque yo recuerde, no, no, no pasa. Vale. Y, hay una cosa que a mí me gusta mucho, y ya he mostrado varias veces en mi canal, que son los singles. Eh, ¿qué, qué parte ocupa los singles en vuestra colección? ¿Tenéis singles? ¿Os gusta comprar singles? Pues mira, esto es una cosa, de que, antiguamente, yo me acuerdo hace, a lo mejor hace 10 años, hace 10 o hace un poco más, empecé a coleccionar singles, a, a, pero me di cuenta de que, de que, es que no los escuchaba los singles. Yo ponía el disco, y claro, tienes que estar, la canción, cambiar la canción, o, o tipo de, de, a lo mejor alguna fiesta, que vas sacando singles, y vas poniendo. Y entonces, eh, lo que pasó es que, lo, los, lo saqué todo, de la colección, los singles, y me dediqué solo ya, a hacer, a, a tener los, los LPs completos. Y realmente, eh, no me arrepiento tampoco, porque realmente, lo que escucho son los, los LPs, y no compro, no es que no tengo ninguno, de, de singles, la verdad. No compro. Tenías muchos, bueno, muchos, tenías unos cuantos, y los, los, creo que recordar, cerca de 200 singles. Ostras, tenías una muy buena colección de. Sí, sí, a ver, también, en aquella época, hablamos de hace 10 o 15 años, pero, o más, ahora no me acuerdo, en aquella época ibas a segunda mano, y aquello eran dos euros, un euro, claro, y te llevabas a lo mejor cuatro, cinco. Claro, sí, ahora todavía puedes encontrar singles, de segunda mano, o de antiguos, a buen precio. Y, ya que dices que escuchas más los discos, los LPs, ¿has comprado discos a modo y sin? Es decir, me gusta, por ejemplo, una canción del Let's App Link 3, y me he comprado el Let's App Link 3, porque me gusta esa canción del Let's App Link 3, por ejemplo. Sí, tengo varios discos, son antiguos, casi todos, ahora no los tengo aquí, pero bueno, te lo digo, que hay uno de, de Asia, el primero, que me gusta, me gusta el disco, pero me lo compré por la canción, por la primera canción, que es el single de, de toda la vida, de Asia, ahora no me acuerdo cómo era, y hay otra de, hay otra de, ahora no me acuerdo cómo se llama, que, que bueno, tocaba la canción de Malboro, la que, del anuncio de Malboro. La de, la de Pauline. Sí, me parece que sí, esa. Pauline, esa, 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 pues tiene el disco, es, es de un grupo que salió, y luego fue, Clive, Rive Clive, algo así, bueno, pues, es un tío que canta, canta solista, y entonces, me lo compré, tengo dos o tres, que sí que he comprado, por una canción, sí, 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 y vamos a ir ahora a las portadas, a mí, el, el, el arte, yo, para mí, yo me fijo mucho en, en el arte de las portadas, hay discos que te has comprado solo por, por la portada, sin saber qué era el, lo que había en el, en el disco? No, como te he dicho antes, los escucho mil veces antes de comprarlo, y, claro, pero ahora tenemos la posibilidad, pero a lo mejor hace 30 años cuando empezaste, hace 30 años, eh, ciertamente, eh, no, no, sí que veía la portada, y, bueno, a lo mejor por un lado o por otro, procurabas a lo mejor escucharlo de alguna manera, o aconsejar, pero no, no, no me ha llamado la portada nunca, para, para comprar el dinero, la verdad. Y, siguiendo con las portadas, eh, si, si quieres o si recuerdas, un disco, que la portada te guste, pero el interior no, y al revés, un disco que la portada no te guste, y el interior te, te encante, el interior me refiero a la, la música. La música, mira, pues tengo aquí uno, esta es la portada, es horrorosa, vamos, no sé lo que es, una mancha, o algo así, ahora no, sí, es el medley de, de Pink Floyd, es un disco, yo, yo creo que eso es algo visto al microscopio, yo creo, sí, algo así debe ser, la portada, vamos, horrorosa, a no más, que luego, bueno, dentro sí, dentro tienes, todos, ¿no? leemos, pero, el disco es genial, la verdad es que a mí me gusta, me gusta bastante, no me gusta, la primera época, el tema de la psicodelia, la encuentro un poco, sí, para un ratito, a lo mejor, supongo que en aquella época, como iban todos, como iban, da igual la música que le ponías, que en aquello era, era así, pero a partir del disco, el de la vaca, digamos, que empezaron a cambiar, ya yéndose a rock progresivo, ya tengo casi todo ya de, de Pink Floyd, y este disco es, es uno de los, donde empezaron, y de portadas, bonitas, digamos, que no me guste el disco, él lo digo, que si no me gusta, no te gustas, no lo compras, no puede ser la portada, muy, muy guapa, que no, que no, al final no, 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 porque, y más ahora, en este tiempo, antiguamente no sé, pero más en este tiempo, tienes que elegir muy bien, bien lo que compras, porque, seguimos, volvemos a lo de siempre, no son baratos, los discos. no, son más caros, ¿qué disco sería, o qué canción sería, que te llevase a un momento especial? ¿qué disco te recuerda mejor a tu infancia, a toda la esencia, a la primera cita con tu mujer, qué disco, pues eso, cuando lo escuchas, te hace cosquillas en el estómago? Sobre todo los discos que tengo en directo, y que he ido a los conciertos, sí que me recuerdan, tengo conciertos de Michael Phil, que he ido a ver los Supertramp, y son Adam Parson, y lo oyes, y sí que te recuerdas de aquella época, también, también, te recuerdan, tengo discos de Revolver, que nos gustan los dos, a mi mujer y a mí, y claro, también es época, que te recuerda, cuando era más joven, cuando te conocí, cuando nos conocimos, y todo eso, y la verdad es que, sí que te lleva, sí, sí, es la que pensar. Y vamos a ir ahora a tus, hablando de discos especiales, ¿cuáles serían los 10 discos favoritos, 10 o los que quieras enseñar o presentarnos, favoritos de tu colección? Pues, me he puesto a mirarlos, y claro, podría haber traído un montón. Un montón, ¿no? He ido cogiendo algunos de diferentes, digamos, estilos. Entonces, el primero que te quiero enseñar es este, de Photo Pantry. Vale. Este es un disco, ¿vale? Que es el Accentia, y es doble disco, y está muy bien, es progresivo, neoprogresivo nuevo. Bueno, este tendrá más de 10 cranes también ya. Y es uno de los discos, pues como te digo, que sigo tirando, tiene pintas de metal progresivo también. Está muy bien. Veo, perdón que te corte, veo que utilizas fundas dobles para los discos. Sí, sí, hice un vídeo, que el otro día me parece, que lo puse. El de cuidar y conservar discos de vinilos. Exacto, exacto. A mí me gusta cuando tienes un vinilo, no sacarlo y abrirlo. Entonces encontré estas fundas, que la verdad es que son muy cómodas, porque te permite abrir el arte. Sí, yo compré unas pocas de esas y me parecen súper, a mí personalmente, me parecen incómodas porque se mueve mucho en la punda, y luego ahora de meterlo en la santería, queda un poquito raro. Por eso es opinión personal. Porque depende del disco también. También hay discos, antiguamente los discos, da igual que sean gateful o normales, eran como más pequeños, o no tenían la medida estándar que tienen, digamos. Y bueno, metes en esta bolsa un disco y te baila por todos lados. Sí, Pero bueno, a mí me gustan. Realmente sí que los pongo y no quedan mal tampoco. Es decir, yo creo que lo que dices. ¿Y eres de los que deja el disco fuera de la carpeta o de los que deja el disco dentro de la carpeta? Mira, el otro día estábamos hablando porque tenía, no sé si tengo por aquí uno normal, ahora no me acuerdo. Porque el disco, este es otro de los que me gustan más. Todos hablan del Tarsayan de Moon. No, pero el Wish You Were Here es también un discazo. A mí es el que me gusta más. Pues lo he dicho, las carpetas, las bolsas, bueno, lo que hacíamos es abrir por aquí, sacar el disco, sacar el insert y luego sacar el disco y ponerlo. Y realmente hace poco descubrí, no sé en qué canal lo que hacían, era no cerrarlo por aquí arriba, sino cerrarlo por aquí, en el lateral. Entonces abres el lateral, luego abres aquí y ya sacas el disco. Entonces dejas el insert y todo dentro del disco. Lo cierras y lo guardas. A la hora de meter el disco, tú lo que haces es abrirlo, sacas un poco la funda, metes la funda, lo cierras. Claro. Entonces no tienes que abrir, cerrar. Es que las puntas que yo utilizo no son de cierre, sino son así. Sí, son abiertas. Sí, más que nada porque yo, cuando yo empecé a coleccionar, compraba las de cierre adhesivo, pero de tanto sacar y sacar y sacar, se acaba ensuciando, manchando el pegamento y queda, personalmente queda un poco engorroso. Ah, vale. Bueno, yo de momento me van bien. Bueno, ya te digo, esos son ensayos, error, la prueba de cada uno, lo que a cada uno le venga bien. Son más manías. Manías. A lo mejor, mira, el otro día tuve un comentario en el vídeo este que comenté porque el tema de las pegatinas, yo cuando cojo un disco, cuando lo compro, viene la pegatina afuera. Hay que guardarla, esa hay que guardarla siempre. Claro, yo la guardo, pero claro, si es muy grande, por ejemplo, una pegatina así, que tiene la de Pink Floyd, tan grande, sí que yo procuro, a ver, despegarla del plástico y en la nueva funda, ponerla en la funda. Ah, si es una pegatina, como la que lleva esta, que te lleva el tipo, y tiene esto tan pequeña, yo digo, ostras, es que la voy a poner en el plástico y esto tarde o temprano este plástico lo voy a tener que cambiar. Claro. Porque esto hace 10 años, está la... ¿Y qué haces? ¿La despegas? Hay gente que la corta y la mete. Yo lo que hago siempre es recortarla a un tamaño que deje un poquito de hueco de aire, que digo yo, y la meto dentro de la funda. Lo digo siempre que, para mí, a la gente que, alguna vez he hecho, hice en su momento un vídeo de recomendaciones y el motivo mío para guardar esas pegatinas es que esa pegatina te ayuda a saber rápidamente qué versión del disco tienes. Si es una reedición, si es la primera edición, etc, etc, porque te da mucha información de qué versión es. Sí, sí, está claro que eso te ayuda para saber la edición que tienes y por eso también yo la conservo. Me decía, es que lo que estás haciendo es la caratura, no es que la rompas, pero la parcheas ya y digo, no, a ver, para gustos los colores. Claro. Estas pegatinas, pues, a mí me van a durar más ahí y entiendo que ahí dentro el disco se vendió así con esa pegatina. Entonces, otra cosa es que venga, como he dicho, la pegatina de Pink Floyd, yo no la voy a pegar en la portada. Porque esto te tapa toda la portada. Te tapa entera, efectivamente. Por eso, y yo lo contesté, bueno, cada uno tiene su gusto. Yo siempre lo digo, cuando alguien te responde en un vídeo, que no sé cómo llevarás tú si tendrás muchos trolls o mucho hate. Yo único no, eh. Pero hay veces que dices, mira, chico, déjame disfrutar de la música a mi manera, en la conversación que teníamos hace dos semanas con Gogo, de la música de Gogo, me comentaba que muchas veces la gente le dice, pero ¿cómo puedes hacer eso? Es el caso. Y yo, chico, son mis vinilos, es mi música, déjame que ponga los discos como me dé la gana. Y además, lo decía, si tú vienes a mi canal a aconsejarme de una manera educada, decir, oye, esto lo podría ser así, yo lo anoto y quizás lo hago, pero si vienes insultando o de malas maneras de eso no lo tienes a hacer, así pierdes todo la, la poca razón que puedas tener, la pierdes con las, con las maneras. Sí, sí, esa cosa es así. A ver, yo, toda la crítica, vamos, lo que quieran, ahí pueden criticar o pueden decir, pero, no, pues, si va también, es verdad. Claro que te vienen de malas maneras, pues, todavía no he tenido ninguno, pero sé que tendré, está claro, a menudo que, si sube el canal y va subiendo y va a tener unas más reproducciones, vienen comentarios, pues, claro, pues, vendrá de todo, pues, bueno, pues, si quieres ver los vídeos, ahí está, y, claro, YouTube es muy grande. YouTube es muy grande, perfectamente, tío, si no te gusta lo que hago, puedes pasar. Exacto, bueno, sigo diciendo discos, este es de Steven Wilson, en, en, el solo, está muy bien, este es de Raven, la Fuse, en tu sí, and the, and the other stories, lo mi inglés es, vamos, fantaboloso. En mí no es mucho mejor, no te preocupes, que cuando yo digo, Spotify, en lugar de Spotify, y cosas por el estilo, o YouTube, la gente se ríe, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Claro, claro, no, por eso te dije que estaba esperando el Steven Wilson, porque la verdad es que, este disco, está producido por Alan Parson, y estuvo Alan Parson, haciéndolo, el disco, la verdad, luego ya, sacó otro, de una mujer, que fue asesinada, y la descubrieron hace tiempo, hace, después de un tiempo, de ser asesinada, en su apartamento, y, es el siguiente de este, y que está muy bien también, y son discos, por eso que está, o sea, que es, progresivo, pero con, con algún, tinte de metal, algún, algún punte, algún, que si, se ha producido por Alan Parson, se le presupone una calidad sonora, importante, sí, sí, a ver, una cosa, a ver, ingeniero de sonido, nada, es una, una cosa muy, muy, los discos de Alan Parson, suenan muy bien, una cosa, bueno, como grupo fetiche, no hay que, tengo el 30 aniversario, de Nyon de Opera, de Queen, qué bueno, este, también me lo compré cuando salió, fíjate, en el 70, en el 2015, pero, que sea quisquilloso, pero tiene marcas de guerra al pobrecito, sí, sí, que está muy bien, que, que yo siempre lo digo, que, que un disco, un disco tiene que estar divido, claro, pero esta es la funda, eh, yo te voy a decir que es una funda de cartón, el disco, en realidad, está impoluto, el disco es este, vale, y este, este, bueno, ya la funda, sí que estará, pero el disco, vamos, el disco está, lo bueno que tienen estas fundas, sí, que estas fundas, no, la, se destrozan, pero el disco lo protege un montón, la verdad. O sea, te iba a preguntar, pero, ya casi me has respondido antes, el single que sacaron el año pasado, no lo compraste. No, 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 no lo compré, la verdad es que no, es que no, no lo compré porque realmente lo conseguiré por otro lado, seguramente, pero no me preocupa, a lo mejor lo consigo en CD, o en, que vendrán algún regulatorio, seguramente, en alguna cosa así, seguro, aprovecha para hacer cosas, incluso, creo recordar, que hicieron el, el, el miracle, de, reedición, que vino la caja, el DVD, no sé qué, y venía ahí esa canción, me parece, también, pero bueno, que no soy de comprar, que he visto en tu canal, que compraste de Pink Floyd, cajas inés, sí, sí, yo tengo, esas, tengo tres cajas, como esa, esta, esta es una, y, esas son unas cajas especiales, que sacaron para el, Will You Were Here, para el, The Wall, y para el, The Side of the Moon, eh, habitualmente, están a, 170 euros, 180, y, y, no, no me gasté eso, porque, me gasto eso, eh, no entro por casa, pero, eh, lo que sí, eh, el, el, ese no, sino el, el, el de The Wall, lo pusieron en oferta en Amazon, por 55, que está muy bien, porque son, siete CDs, eh, dos libros, DVD, eh, un montón de merchandising, unas bolas, una bufanda, es decir, es una, es una, es una caja en condiciones, que no vale 180, pero 55, lo, lo pagas, encanta, tú pones una balanza, dices, es que, esto no, pero esto sí, eso sí, claro, y, y esta la encontré por Wallapop, por, por mismo, por 55 euros, que es lo que, que pagué, entonces, son ediciones que son muy bonitas de tener, eso, si te gustan los, los discos, claro, molaría que tuviesen también de, de otros discos, por ejemplo, del Animals, molaría que hubiesen sacado esta, esta edición, cuando sacaron la, el remix, que yo, yo tengo el remix, yo tengo el que saca, y está muy bien, lo que pasa que, claro, sacaron luego muchas cosas, pero no la caja, a lo mejor la caja la sacan el año que viene, no lo sé, yo, yo tengo, del Animals, tengo dos, tengo el remix que han sacado el año pasado, y en Navidades me regaló mi padre una edición, eh, original de época, y es uno de los, también uno de los discos que más me gusta de, de Pink Floyd, tú, tú eres de comprar este tipo de cajas especiales, de, de bandas, tienes alguna? eh, cajas, cajas no, yo compro boxex, sí que compro boxex, lo que pasa es que, eh, generalmente, como hemos dicho, cuando salen son muy caras, pero luego cuando pasa el tiempo y todo eso, si vas mirando por ahí, de segunda mano están bastante bien, inconservadas y todo eso, la verdad es que, tengo, no sabía decirte, pero unas cuantas, aquí, por ejemplo, Derrick Clapton, tengo por aquí, Deenia, son boxes, Rod Stewart, te viene casi toda la discografía, la Elo, de la Elo, de Zeppelin, ah, que buena esa, esa es muy, esa es muy chula, esa lo tengo yo, pero en vinilo, en vinilo, claro, yo tengo los discos, pero aquí, bueno, es lo mismo, pero con el libro, más pequeño, tengo por ahí un montón de boxes, bueno, ya los iré enseñando en el canal, pero la verdad es que sí que compro de este tipo de boxes, porque realmente tienes, no todo, pero mucha cantidad de música del grupo que te gusta, todo reducido espacio, reducido espacio, claro, que es importante, eso, y que si digo, quiero escuchar esto, está bien en Spotify, pero claro, no tiene la calidad de audio de un CD, claro, o de, bueno, o de temas, como por ejemplo, este, ¿vale? Este en el 2003 salió en Dua Bels, y este, son dos copias, una en DVD audio, y la verdad es que es, es que ahora van a sacar el 50 aniversario, que son dos, dos vinilos, también, con, bueno, material, material que tenía por ahí. Las cajas estas de Pink Floyd, también tienen varios DVD audio, con, uno de ellos con el sonido cuadrafónico este que inventaron, tal, lo que pasa es que claro, eso, o tienes un equipo potente donde poner y escucharlo, o no te vale para nada que sea cuadrafónico, si lo vas a ver en la tele, claro, tú necesitas tener por lo menos el 5.1, antiguamente, cuando, cuando comprabas aquellos, el DVD, que salió aquel famoso DVD con los altavoces, su ron, y hacías, eh, bueno, que cada uno, cada casa se compró el suyo, con los altavoces, luego han ido vendiéndolos, y se queda, lo normal, claro, si no tienes altavoces así, eso no te sirve para, bueno, 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 te sigo, seguimos, este lo conocerás, no me suena que es un álbum nuevo, acaba de salir, sí, sí, del Chapin, tengo casi todos los del Chapin, parece que sí, no sé si me faltará, creo que me falta el último, pero bueno, al final sí que el último lo tendré, porque tampoco son muchos, muchos discos que sacaron, y además son fáciles de conseguir a buen precio. Sí, yo he aprovechado, bueno, voy aprovechando las reediciones que hizo, que hizo, me parece que en guitarra, no, creo que sí, que hizo las reediciones en el año 2014, y en el año 2014. Las que te vienen el companion disc. Sí, creo que sí. Que viene, espera, dame un segundito, te enseño una. A ver, son estas reediciones. Esa, esa la tengo. Efectivamente, son del año 2014. Esa, esa. Esas no son muy caras. No, 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 Y además te viene como salió originalmente. Claro, te viene el álbum original, y luego te viene un, algunos te viene un segundo disco, y algunos hasta un tercero, con caras Bs, otras tomas, y demás, que están, están muy, muy bien estas reediciones. Estas reediciones no saben nada, nada caro. No, no, estas, la verdad es que, el que quiera recuperar estos discos, sobre todo, además suenan muy bien. Suenan muy bien. Muy bien producidas. Y esa, por ejemplo, esa la tengo yo, que es troquerada también, como sobre. Troquerada, sí, sí, sí. En la original, y ya te digo, igual que el último, viene con un sobre marrón, al principio, como salió originalmente. Viene más con esta, esta mía, en esta sí que hice, porque este lo compré al principio, viene con la pegatina, se la pegué a la, a la funda, y efectivamente aquí vienen, pues, es un triple gatefold, con doble, con una funda en condiciones, con el antiestático. La funda con el antiestático, es que, es que no cuesta nada, de verdad. Que no cuesta nada, efectivamente. Y ese, ese es caro. Y además, para, para este tipo de ediciones, que hacen miles, que les cuesta un céntimo más, dos céntimos más, hace poner el antiestático, no cuesta nada. Sí, sí, es que es así. Pues esa, seguimos. 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 Tengo este, lo escucho bastante, es un disco, este es Riverside, estos son unos poracos, ¿vale? También es un rock progresivo, al principio era metal progresivo, ¿vale? Eran, hacían voces culturales, y no me llevan mucho, pero a partir de, de hace dos o tres discos, cuatro, hace diez años, murió el, el guitarra, y este es el último concierto, que dieron con el guitarra, que estaba, y se vuelve, se volvieron un poquito más, del metal, de, algo progresivo, un poquito más. O sea, que quizás, el brutote del grupo, era el guitarra. No puede ser, no lo sé, pero, ahora me gusta más el tema, ahora han sacado, este, este año han sacado un disco nuevo, que a lo mejor tiene, tiene buena pinta, y esto es un concierto, que resume, pues eso, dos o tres, los dos, dos o tres últimos discos, que he sacado, y este está muy bien también, es un disco que, que el que no haya escuchado, nunca, Riverside, puede escucharlo, y se da cuenta, más o menos, de la, de la música, ahora que la tiene. que tiene. Luego, enseño, este unplug, de, clásico, que es, me parece que ahora, lo venden también doble, este lo compré, es Gatefoot, pero es, es simple, ya te digo, es un disco solo, porque es de época. Tendría, tendría que verlo, yo tengo de época también, pero no recuerdo, ahora mismo, si es, también, diez segundos. Sí. Últimamente, ese, ese, vinilo simple. Es el simple, ya te digo yo, ahora la reedición, que ha salido, o salen, todo eso, salen con dos vinilos, y este, pues aprovechando el espacio, y era un disco solo. Este, cuando lo abres, dices, hostia, es sobre, de cartón, pero luego te das cuenta, que tiene, antestático dentro. Sí, sí, es bueno. Este me encanta, la verdad, es que es un disco, que es, es relajado, y. Sí, es, uno de los, sí, yo creo que está, por lo menos en, si no en el top, en el top 5, en el top 10, de los amplias de, de la MTV. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, te enseño uno, que no puede, no puede faltar, que es el Cile, el 25 aniversario, que sacaron este, esta edición, que lleva el disco, y luego llega otro disco, con, con Tomás, bueno, con remix, y todo lo que hace en esto, el tema que ha salido. la verdad es que, bueno, en época del, rey del pop. Claro, ese es de los, de los que tengo en mi lista de deseos, para comprarlo en algún momento. Ah, pues. No están en una posición alta, pero sí, es de los que tengo ganas de, de tener, porque tengo una edición también de, original, y de hecho, tengo, la cinta también, que me la regaló mi novia hace poco, del Cile, también de, de aquella época, y, pero vamos, quiero tener una, una copia, en mejores condiciones que. Fiestas del 25, creo recordar que, para el 40 aniversario, también sacaron un disco. También, en estilo así, de, o sea, con otro disco de extras, y todo eso. Sí, 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 el año, creo que fue el año pasado, sacaron CD, DVD, o sea, unas tradiciones muy, muy chulas, sí. Seguimos con este, este, la verdad es que, es un disco que, a mí, yo cada vez que lo pongo, es que me cambia el ánimo, totalmente. Y pone buen rollo. Es el, es el, en Technicolor, ¿no? De Mika. Sí, es el, el Life in Cartoon Mode. Ah, el Life in Cartoon Mode, sí, perdona, que, bueno, cuando salió, es que esto, bueno, yo me acuerdo cuando salió, todo el mundo decía que, claro, era la época, bueno, hacía poco me parece, que había muerto Feli, ahora no me acuerdo. Y decían, estaba buscando Queen, un sustituto para, para cantar, que se, bueno, se oyó, Roy Williams, se oyó, Josh Michael y compañía, que luego cogeron a Paul Rogers, que tampoco tenía voz para eso. No. Pero todos decían que este, la verdad es que tenía una voz, claro, muy aguda, muy, muy energía, y a mí es que me encanta este disco, es que, es ponerlo y empezar a, sí, sí. Es muy guapo este disco. A ver, seguimos, el último que te enseño, eh, vale. Te he dicho que me gusta, Led Zeppelin, y, este disco, fíjate, en cuanto he dicho, seguimos, seguimos a decir, a los Led Zeppelin 2. Ah, este disco, de Greta McFee, es que es, bueno, yo cuando lo escuché, y ya, lo escuché tardío, porque ya llevaban, habían sacado el segundo disco, pero claro, escuché el primero, es que es una pasada, es que me recuerda a ellos, y, y no es que me recuerde, es que lo hacen muy bien. Se lo hace muy bien. Cuando sacaron este disco, tenían veintipoco años, me parece, y, y bueno, si, algunos vídeos, en algunos que salen, es, es increíble, la verdad, la energía que tienen los chavales, que son hermanos, me parece, menos uno, es, a mí me gusta mucho, la verdad, los otros discos, los he escuchado, pero a este, quería tenerlo en mi vida, y está, muy bien. Yo recuerdo, la primera vez que los escuché, y dije, y esta canción de Led Zeppelin, que no escuchan en mi vida, sí, sí, y luego ya es cuando te dicen, no, no, es un grupo que se llama tal, que hasta los propios, Led Zeppelin, han hablado de ellos, y han hablado bien de ellos. Sí, Robert Planck, hicieron la entrevista, y cuando los escuchó, les dijo, estos son los nuevos Led Zeppelin, sí, 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 muy bien. Vamos a hablar, de música, de cine, ¿tienes bandas sonoras? ¿te gusta comprar bandas sonoras? Sí, sí tengo bandas sonoras, nos gustan, nos gustan porque no son todas mías, generalmente, yo tengo pocas bandas sonoras, tengo la banda sonora de D.O.R.S., de la película, la de la misión, tengo, bueno, bandas sonoras se le puede llamar, la cara de los mundos, es en español, la verdad, la verdad es que está muy bien, porque además, está traducida, habla el, ahora no me acuerdo, el que ponía la voz de la Raider aquí en España. Constantino Romero. Hostia, pues no es ese, otro, teófilo, no sé qué me parece, recordar, entonces no era ese, estaba equivocado, pero la verdad es que como lo traducen, claro, el que no sabe mucho inglés, y estamos, te das cuenta, y te cuentan la historia de, digamos, bueno, del libro famoso de la Guerra de los Mundos, con Welsing, también aquí, que espantó a todo, todo un país, haciendo. Sí, sí, la leoparda con ese programa. Sí, sí, y luego, pues bueno, pues cada uno tenemos bandas sonoras, porque tengo D.O.R.S., tengo Pretty Woman, tengo bastantes, bastantes, sí, me gustan, me gustan las bandas sonoras, Morin Gush, y además, hay bandas sonoras que están muy bien, The Queen, la tengo, claro. Vale, la de Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, sí, 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 sí que me gusta. Y aparte de bandas sonoras, ¿te gusta leer sobre música? ¿Tienes libros de, que hable de bandas, de tus grupos favoritos? Sí, sí, tengo, a ver, sobre todo, ya te he dicho, a ver, tengo un par de libros de Queen, este y este, que son las canciones antiguas, y luego, sí que, tengo, este libro está muy bien, ¿vale? que es Historia de Neorock Progresivo, que es del 1982 al 2016, aquí te habla de las bandas más importantes, así, y te habla de discos, también. Claro, imagino que mecenará a King Chrisom, a Pink Floyd, y... Este es del, del, el segundo, sí, al principio sí, pero se basa más en el, en la época de, más tardía. Más tardía. Claro, porque es del 82. De los 82, vale. Así que sale... ¿De finales de los 60? Claro, sale a lo mejor Raz, a lo mejor, algún King Chrisom, alguno de los últimos, Marillion, pero más es, la nueva, las nuevas bandas que salen. A lo mejor mete algo, ¿no? Sí, hay otro también, del antiguo, ese me lo tendré que comprar, para leer, porque es más antiguo, es de la otra época, de los 70, y finales de, finales de los 60, y principios de los 70. Ahí hay otro. Y luego, tengo este, este no me lo acabo todavía, pero está muy bien, que es el que, no sé si tenemos todos, pero hay mucha gente que tiene, que es el amigo, y ser vos, antes de, escuchar, antes de morir. Por lo menos, te da una idea, de que empiece a buscar, o a decir, hostia, pues es que, a mí me gustaría explorar, música antigua, música, entonces, aquí, tienes una gran colección, de discos, que, que, si no, no has escuchado, te podías, escuchar alguna vez, y más ahora, con las plataformas, que hay, que están, casi todas, están en las plataformas, para escucharlos. Hablas de plataformas, ¿qué plataformas sueles utilizar tú? ¿Spotify? ¿Tienes Tidal? ¿Tienes Google, que ha salido últimamente, que tiene una calidad, impresionante de música? De momento, yo tengo Spotify, además, es que además, claro, nosotros tenemos el plan, familiar, claro, pero claro, no vas a tener una cuenta, estás escuchando, y se va a conectar, y claro, a mí, mis hijos están todo el día, también conectados, de vez en cuando, entonces claro, esta, la premium me parece, que te permite cinco cuentas, y ahí las tenemos casi, bueno, cubiertas, no sobra una, pero claro, cada uno con su música, claro, y teniendo eso, pagando eso, ya ni Amazon, ni Tidal, ni nada, ni Spotify, ya bastante. Tenéis cada uno de esas cuentas, pero tenéis, alguna lista familiar, que sea, la lista familiar, para ir metiendo canciones, de papá, escucha esto, mamá, escucha esto, que esto te puede gustar. Sí, tenemos una, yo no la creo, la creo mi hija, y me parece que solo hay canciones de ella, o sea, que de momento, es compartida, pero solo de ella. Solo de ella. Bueno, vamos casi que sí a terminar, llevas tiempo, ya coleccionando discos, ¿qué recomendaciones darías a alguien que empiece a ver en el coleccionismo musical? Bueno, pues sobre todo, lo que han dicho mucha gente ya, a veces cuando te entra al mono, porque es eso, es que, oye, te gusta una cosa, y empiezas, y tienes la ansia de más, y más, y más, sobre todo no comprar impulsivamente, porque hay mucha cosa que, mira, encuentras un disco que dices, es que este lo quiero, está hecho polvo, pero, pero es que no quiero, es que no vale la pena. Claro, que realmente, esos discos, tarde o temprano, te los vas a encontrar en otro sitio, y, claro, pues te esperas, y ya lo encontrarás, porque esto es así, he hablado de discos, como si quieres este disco, y luego, y dices, es que no lo voy a encontrar nunca, entonces lo voy a, vas a pagar lo que vale ese disco, realmente, tienes que ponerte, esto también va bien con el disco, que te ofrece más o menos, el dinero que vale el disco, que tampoco es, es, es real, pero bueno, te da una idea, de lo que va a ganar ese disco, entonces dices, ya, este disco dice que, tres, cuatro, cinco euros, y me están pidiendo quince, lo veré un poquito más, cuando esté más, más seguro de lo que, de lo que guste, yo creo que, si, si no tienes prisa por comprar, si buscas, vas a encontrar discos, realmente, sobre todo, compras compulsivas, porque es lo, lo malo que cuando tienes algo que te gusta, y vas y vas acumulando, y luego llegas un momento que en casa tienes, que a veces no tiene espacio, que es así, y te encuentras un montón de cosas, luego puchas la mitad, claro, la otra que haces, luego te das cuenta que, ¿qué hago con esto? ¿Lo vendo? Son cosas que, que tienes que pensar bien, bien. Claro, muchas veces pasa eso, que cuando empiezas a coleccionar discos, o discos, o libros, o lo que sea, intentas hacer, comprar discos, es decir, porque quieres tener, 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 que voy a comprar los discos, tal, los discos, tal, que más me gustan, los discos que he marcado en mi infancia, llega un momento que empiezas a comprar mucho, y, porque tratas de recorrer un camino rápidamente, que es casi una carrera de larga disacción, como tú dices, muchas veces, encuentres un disco que está destrozado, y, y piensas muchas veces de comprarlo solo porque, y si no lo vuelvo a ver, si no lo vuelvo a encontrar, y si, y si, y a veces te compras un disco, llegas a casa, lo pones, y tienes saltos, fritura, está sucio, y has gastado a lo mejor 10, 15 euros, que a lo mejor 15 días después, o un mes después, hubiese podido encontrar ese disco, al mismo precio, en mejores condiciones. Claro, y es, es por ejemplo, yo, yo por ejemplo, los discos que te, que busca de Pink Floyd, muchos discos de Pink Floyd son, eh, llamarlo así, un poco de música como espacial, ¿no? Digamos que hay muchos sonidos, muchos, muchos silencios, y, y, bueno, claro, que tú prefieres, mucha gente dice, yo prefiero escucharlo en CD, porque no voy a escuchar ningún click, ninguna, nada, claro, entonces, tú buscar un, un disco de estos, que te van a pedir 30 euros, a lo mejor, por un disco de segunda mano, de dos años, de la 30, y que digas, hostia, pero es que, yo que, creo recordar, que de Pink Floyd, tengo el muro, de época, y, no sé si otro más, todo lo demás, son reediciones, que han ido, que los hizo esto, hace pocos años, más, están muy bien producidas, de las cintas originales, que te lo pone en la etiqueta, y que, y que se oyen, y que cuando se oigan mal, yo ya, los habré escuchado, pues, mucho tiempo, claro, ya de un principio, ya escucharlos mal, es cierto, que los vinilos, tienen el ruido, siempre van a tener, la click, tienen tener, es que, también es un poco la magia del vinilo, que es, recogerlo, limpiarlo, escucharlo, tienen un poquito, un poquito, claro, es normal, es, yo encuentro, que es una música más fría, sí, de acuerdo, se escucha de coña, de acuerdo, pero, pero claro, es que, es un poquito frío, y además, tampoco se escucha, claro, todo depende también, del equipo que tengas, de reproducción, yo no es que tenga, un equipo de texto, pero sí que, procuré tener, unos altavoces, que fueran buenos. el otro día, Gogol, Dani, de Daniel Gogoleski, decía, que los equipos más caros, luego son los equipos más chivatos, pero cuanto mejor es el equipo, más se pone manifiesto, la calidad de la copia, perdón, la calidad de la copia del disco que tienes, es un disco, que está muy trillado, al escuchar un disco, un tocadiscos, con un amplificador, y con un sartor de mucha calidad, se va a notar más, la suciedad, los saltos y demás, y la calidad, que en un, tocadiscos normal. Sí, 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 de toda razón, está claro, y sobre todo, hablando de, de la gente, eso que empieza, a comprar, sobre todo, que compre lo que le guste, eso es así, hay mucha gente que dice, hostia, va a las listas, como el libro este, que he enseñado, claro, es lo mejor, este, 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 pues me compro este, este, que no me gusta, bueno, no me gusta, pero tengo este, que es un buen disco, para ti, o un disco, realmente, yo entiendo, que tienes que comprar, lo que a ti te gusta, da igual, a ver, si estilos hay los que quieras, si a ti te gusta, cómprate ese. Claro, el líder de Michael Jackson, que has mostrado hace un momento, suele estar siempre, en las primeras colecciones, y no en la primera, de los mejores discos, de la historia, y como tú dices, si no te gusta, el líder de Michael Jackson, gastarse 20, 25, 30, lo que cueste ahora, ese disco, no merece la pena, porque lo vas a tener, en la estantería, diciendo, tengo el líder de Michael Jackson, lo has escuchado, no, pero es el líder de Michael Jackson. Claro, es así, yo, por ejemplo, a mí, no es que no me guste, pero, así como álbumes, cada uno, tendrá su estilo, pero yo, a los Rolly, pues, bueno, escucho, tengo un recopilatorio en CD, pero, claro, son temas sueltos, que me gustan, para tener un disco, no, no, es que este disco es muy bueno, yo sí, pero, ostras, no, no, el disco este, además, tiene la cremallera, que baja, el Sticky Fingers, exacto, vale, pero te gusta el disco, bueno, hay una canción, entiendo yo, estas cosas, sí, o coleccionismo, que a lo mejor, lo que quiere es eso, como hay gente, que compra dos discos, uno lo guarda, el otro lo escucha, y el otro lo guarda ahí, para, para luego, venderlo, más adelante, hacer, claro, entonces, bueno, son consejos que, poco a poco, bueno, que vayan asimilando, y cada uno, supongo que, de que damos estos consejos, porque nosotros hemos propietado, con más de bien. Claro, y alguna actualización próxima, que vayáis a hacer, a vuestro equipo de música, pues, no lo sé, porque, realmente, como te he dicho, tenemos, cassette no vamos a comprar, porque es que no tenemos, tampoco tenemos cassette, reproducción, reproductor de cassette, prefiero los vinilos mil veces, al cassette, tenemos el CD, y lo que sí que he mirado, bueno, mirado, el tema del, es que, es complicado, porque, si tú vas a comprar, o algo para reproducir, los DVD de audio, ¿vale? No es solo eso, si no tienes, cuatro altavoces, cinco altavoces, que es el 5.1, es una inversión, más a cuenta, y yo creo que, con lo que tenemos ya, que son dos altavoces, está bien, yo creo que ya, con eso, ya estamos, estamos al lado. Bueno, luego pondré, la caja de sección, como he dicho, con todos los que, tenéis un canal de YouTube, para, pues, ya que venís, os voy a promocionar, pero, ¿nos puedes adelantar, algún vídeo, que vayas a publicar, próximamente, alguna primicia? Sí, bueno, como he dicho, estoy, ¿lo he dicho o no lo he dicho? Ahora no me acuerdo que lo he dicho, uno de las, de grupos, sí, en vivo, en directo, sí, sí, lo hemos hablado antes, sí, de los años 70, sí, que están los, vamos, los que a mí me gustan, el Main Japan, de Deep Purple, el País de Super Trump, el Life Killer de Queen, hay varios, ese haremos uno, porque yo, esto, cuando enseño la colección, a mí me gusta, hacer una pequeña introducción, y luego irme como una mesa de análisis, que la va a la mesa, y entonces me gusta ahí, enseñarlos, porque creo que, si los enseñas a lo mejor, como hemos estado enseñando aquí, los discos, así, no prestas tanto atención, que sí, como si lo haces, en una mesa, y solo, enfocando directamente al disco, que no, que no, se vaya la vista, a tu cara, o a tus manos, sino al disco, correcto. A otra cosa, entonces, los hago así, y entonces, sí que tengo pensado, hacer ese, ese que está medio, medio en camino, y tengo otro, que la ha hecho mucha gente, pero digo, bueno, pues voy a hacerlo yo, que son los, los discos que cumplen 50 años, realmente. Muy bien. Los años, son en el 73, y claro, como está tan de moda, todo el mundo ha hecho, el Dark Side, The Moon, de Pink Floyd, pues, no solo, no solo referirme a ese, y referir a, a otros grandes discos, que salieron, como el Tour of Beds, de Michael Fee, como salieron, varios discos, de, de ese año, que tengo, no sé si tendré, ocho, nueve o diez discos, y además son bastante, bueno, lo de, ya lo ha hecho otra gente, pues, es normal, o sea, en el mundo de, de los vídeos sobre músicas, son muy limitados, entonces, es normal que, cojamos ideas de otros, nos repitamos, o sea, no, yo no lo veo mal, de que, haya muchos vídeos, de temas similares, porque cada uno, tiene su propio punto de vista, y dará un, un, una visión diferente, de lo, de ese, de ese año, por ejemplo, un irá el G-Metal, otro irá el Rock, otro irá Progresivo, otro irá un poquito más, variado, es normal. No, correcto, correcto, no, 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 si no, si, no, si, si lo decía, porque decías, sé que lo ha hecho mucha gente, como diciendo, me estoy yo repitiendo, pues, decirte que no te preocupes por eso, que es normal, que en ese tipo de vídeos, coja muchas ideas, todos de todos. Si, no, no, y además, es que, para eso están los canales, entiendo, para que te fijes en las cosas, claro, cortas tu, tu pequeño granito de arena, claro, estas cosas, pero lo que yo, que me quería referir, es eso, no solo dedicar al, al Dark Side, sino a otros discos también, que, que para mí, son, están muy bien, que son, que son muy buenos discos, y entonces, arrupanlos todos, para, para, pues, algún vídeo solo. Perfecto, pues, Javi, darte las gracias, que hayas pasado por el canal, que esta es tu casa, que cuando quieras, hacer otra colaboración, en, en otra dirección, es decir, que seamos, o sea yo, el que colabore contigo, pues, tienes, la puerta abierta, y darte gracias, de nuevo, por darte pasado, pondré en la descripción, todas sus redes sociales, para que la gente, te siga, y sigas subiendo, como estás subiendo, que me alegro mucho, que canales como los nuestros, tengan, visibilidad, para el pequeño público, y nada, muchas gracias por todo. Bueno, pues, muchas gracias a ti, es verdad que, que somos pocos, en comunidad hispana, la verdad es que, cada vez hay más, comparado con la iglesia, que en la inglesa, que hay, bastantes más, vídeos, pero bueno, poco a poco, vamos creciendo, y nada, he encantado de, de charlar, y, la verdad, me sentado muy, muy a gusto. Me alegro. Pues nada, nos vemos viendo. Saludos. Adiós.